En esta noche estoy viendo llegar muchos invitados a este lugar Regalos y abrazos te dan sin parar quince primaveras cumpliendo estas Te ves tan linda creciendo a mujer dejando atrás tu linda niñez Presiente en la iglesia fuiste a agradecer quince años de vida de niña a mujer Y tú bailas sin parar, este barce es para ti Quince años tienes ya, hoy empiezas a vivir Y tú bailas sin parar, esta noche es para ti Quince años tienes ya, hoy estamos tan felices La vida es bella tienes que gozar Con fe y esperanza siempre triunfarás Tus padres de ti orgullosos están Por ser buena hija estudiosa y formal Te ves tan linda creciendo a mujer dejando atrás tu linda niñez Presiente en la iglesia fuiste a agradecer quince años de vida de niña a mujer Y tú bailas sin parar, este barce es para ti Quince años tienes ya, hoy empiezas a vivir Y tú bailas sin parar, esta noche es para ti Quince años tienes ya, hoy estamos tan felices Y tú bailas sin parar, esta noche es para ti